hola a todos en este corto y rápido vídeo os vamos a dar tres consejos básicos para aquellos que comienzan a tener plantas en casa pero no están demasiado acostumbrados a sus cuidados así que atentos que empezamos cuál es el mejor sitio para las plantas de interior salvo los cactus y las suculentas la mayoría de las plantas de interior son plantas selváticas que en condiciones naturales viven en ambientes húmedos y sombreados así que por norma general aleja las de las corrientes de aire y el sol directo aún así lo más conveniente es que conozcas bien el tipo de cada planta que quieres tener en tu casa para saber si debes ponerla con sol indirecto o cerca de una ventana cada cuánto tengo que regar las plantas ante la duda siempre es mejor regar poco que regar mucho la mayoría de plantas aguantan la sequedad de unos días porque van tirando de la humedad ambiental pero en cambio no soportan el encharcamiento se ahogan literalmente un truco para saber cuándo es necesario regar es tocar la tierra exceptuando el caso de los cactus y el sustrato está seco hay que regar si está húmedo aunque haya pasado bastante tiempo desde el último riego no les añadas más agua en el caso de los cactus y las suculentas evitar regar o que la tierra esté húmeda en exceso porque contra más agua la absorben se ablandan y se pudren en su interior es necesario abonar las como todos los seres vivos las plantas viven mejor si de vez en cuando les das un aporte de alimento extra de vez en cuando añade al agua de riego unas gotas de abono líquido pero por precaución siempre una cantidad inferior a la recomendada por el fabricante del producto como en el caso del agua mejor pecar de austera que pasarte de la raya si pones demasiado abono puedes quemarla unos consejos rápidos para tres preguntas que son las más comunes que se presentan en aquellos que empiezan a tener plantas naturales en casa de todas formas como un consejito extra te diré que siempre que compres una planta infórmate de qué clase o especie se trata para así podré buscar información extra sobre qué tipo de iluminación y riego necesita espero que este vídeo te haya sido un poquito de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo